El doctor Arón Blandino, médico nicaragüense, radicado en España desde 2011, es especialista en medicina intensiva en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Mi colega Cindy Regidor conversó con este médico que se encuentra en la primera línea de contención de la pandemia en la unidad de cuidado intensivo del principal hospital público de Madrid, que cuenta con cinco mil seiscientos profesionales y esto fue lo que nos contó. Bueno, gracias doctor por esta entrevista. Para empezar, ¿cuál es la situación de la pandemia actualmente en Madrid? Pues la situación es bastante grave, no solo hace quince días o tres semanas, sino actualmente no se puede cantar victoria respecto a pandemia a nivel mundial en España y concretamente aquí en Madrid. Todavía tenemos muchísimos casos reportados diarios y eso lo podemos tomar en cuenta. Los pacientes que están sintomáticos que acuden al hospital y por lo tanto se les realiza la prueba de PCR en tiempo real. Aún no hemos llegado a una meseta en la curva de casos confirmados, casos graves y ni siquiera en el número de muertos diarios que están todavía por encima de los 500. Pero debo decir que venimos de hace diez días a tener un pico de más de 800, casi 900 casos de muertos al día. Es una situación, la verdad, que no solo yo, me considero todavía un poco joven, pero ninguno de mis compañeros que trabajan aquí en el hospital Ramón y Cajal había vivido anteriormente ni había escuchado. Yo creo que una situación así solo se habrá vivido en un conflicto bélico. ¿Cómo valora usted la actuación del gobierno español frente al COVID-19 en particular? ¿Las decisiones que han tomado sobre la respuesta del sistema sanitario? En general, yo creo que mi opinión es la que comparte la mayoría de mis colegas en cuidados intensivos y en planta de hospitalización, que la respuesta ha sido tardía. Inicialmente se tomó como una especie de bulo o mala propaganda hacia el virus, que era una amenaza prácticamente baja o inexistente. Incluso hay vídeos de estos de las autoridades sanitarias diciendo que iba a ser un impacto menor en España, probablemente pocos casos. Y me recuerda mucho lo que se está viviendo en Nicaragua, porque ahí podemos ver vídeos de diputados diciendo que no es nada, que es una gripe, luego que va a ser una neumonía, muy pocos casos. Y es lo que se ha visto no solo en China. En China también sabemos que han ocultado casos. En España, de hecho, promovían acudir a actividades multitudinarias, como la manifestación feminista del 8M, y que es prácticamente lo que está haciendo el gobierno en Nicaragua. También una actitud un poco irresponsable. Y ahora estamos viviendo las consecuencias de todo esto y quisiéramos volver atrás y evitar todo esto, para no estar lo que estamos viviendo actualmente, que es una pesadilla. ¿Qué situaciones le ha tocado a usted vivir como profesional? ¿Qué ha sido lo más compasante? En general, en cuidados intensivos sí que estamos bastante acostumbrados a lidiar con situaciones de extrema gravedad, de gran estrés a nivel emocional, pero no como ahora. Es una cuestión. Ahora mismo, por ejemplo, en mi hospital tenemos casi 100 pacientes graves en la UCI ingresados a la vez. Y lo más duro creo que me ha tocado vivir es ir a la planta de hospitalización, tener que ver más de 10 pacientes graves y decidir su ingreso en UCI, teniendo un número limitado de camas de UCI. Y eso que te digo, que tenemos más de 100 camas en un hospital de UCI, y aún así, tener que decidir quién entra y quién no, quién puede y quién no, quién tiene más posibilidades de sobrevivir y quién no. ¿Hay temor a nivel personal de contagio al estar en contacto directo con pacientes con coronavirus? La verdad que sí, honestamente sí, porque hay otra falsedad que se ha corrido con esto del coronavirus, de que solo afectaba gente con enfermedades crónicas, terminales, pacientes mayores, más de 65 años. Y es mentira, aquí en la UCI tenemos muchísimas pacientes, menos de 50 años, 40 y pico, 32 es el más joven que he atendido yo personalmente, y muchos colegas médicos también. En Italia han muerto más de 100 médicos, aquí en España menos, pero también han muerto. He tenido bastantes colegas míos ingresados en la UCI, y es una situación muy, muy desesperante. A mí me preocupa, en cierta forma, mi integridad también, mi salud, y más que eso, la de mi familia, de mi esposa, de mi hijo. Tener un miedo, nunca había sentido un miedo de llegar a mi casa, el miedo de podérselo pasar a ellos o a otros amigos, a mi compañero, mi vecino. Vamos a su natal, Nicaragua. ¿Qué opina usted de las medidas o la falta de medidas de parte del gobierno frente al COVID-19? Pues la verdad que es desesperante, porque sabiendo que esto puede llegar a ser fatal en Nicaragua, nosotros aquí vemos también con un margen de dos semanas casi lo que estaba pasando en Italia, y no se tomaron las medidas necesarias para evitar el brote aquí, pero en Nicaragua, viendo lo que está pasando en los vecinos países, viendo lo que pasa en Estados Unidos, lo que ha pasado en Europa, que tengan una actitud tan temeraria y responsable con la población, me parece, ya es como lo último, lo más bajo que puede llegar a... Yo entiendo que quizás no ofrezcan la calidad de un sistema sanitario de nivel para la población, pero una cosa es que no le den eso, y otra es que los empujen a que se infecten. Me parece sumamente irresponsable y ya desesperante, la verdad, a ver, y a mí no me gustaría... Yo tengo toda la familia viviendo en Nicaragua, muchísimos amigos, muchos colegas que estuvieron conmigo, que trabajaron conmigo en Granada, en Managua, y no quisiera ni ellos como médicos atendiendo a los pacientes, ni la gente que conoce que pasara por esto. Es horrible ver cuando te dicen todos los días, no sé cuántos miles de contagiados, 500 y pico de muertos, 800 muertos. Aquí no da abasto ni siquiera para cremarlos, igual en Italia, lo que ha pasado en China, más de 40 mil cremados. Una situación horrible, yo te aseguro que Nicaragua no está preparado para un brote pequeño. ¿Qué recomendación le daría a la ciudadanía nicaragüense usted que está viendo los efectos de la pandemia con semanas de antelación, digamos? Ahora mismo la principal recomendación que dan los expertos, y yo la comparto totalmente, son medidas de distanciamiento social y confinamiento, para evitar el contagio y la propagación del virus. Si se evita el contagio y la propagación del virus, hay que haber un menor número de casos, habrá un menor número también de casos graves, y por lo tanto la mortalidad también va a bajar. Si se contiene que hay pocos casos, la dispersión va a ser poca, y probablemente al limitar el número de casos también desaparezca a lo largo del tiempo. La inmunidad es muy difícil. Hay gente que ha abogado también, como te decía, a distanciarse, que es lo mejor. Incluso cuando hay alguien sintomático en la familia, lo mejor sería también que esa persona se aislara dentro de la misma casa. Yo sé que en Nicaragua es muy complicado, porque mucha gente quizás vive en la misma casa, pero hay que intentar hacer lo mejor posible. El uso de mascarilla es recomendable quizás dentro de la casa, y si uno tiene necesidad de salir. Lo mejor, distanciamiento social y confinamiento, hasta que se aplane la curva y veamos que a nivel mundial hay muy pocos casos. Es duro, porque hay gente que tiene que trabajar, lo entiendo, hay gente que tiene ganas de salir, pero de verdad no vale la pena exponerte, porque lo que viene después de esto es muy, muy grave. Finalmente, ¿qué le diría usted a sus padres, a los médicos nicaragüenses, sobre todo a quienes trabajan en hospitales públicos? Yo sé que la labor del médico nicaragüense es muy noble, sobre todo considerando las grandes limitaciones con las que toda la vida hemos trabajado. Yo hice el servicio social en Puerto Cabeza, y recuerdo las limitaciones tan grandes que teníamos, y aún así las ganas que teníamos nosotros de ayudar a la gente. Yo sé que todos mis compañeros en Nicaragua van a actuar de la mejor manera, y haciendo el buen uso de los pocos recursos que tengan. Lo principal en este caso sería protegernos a nosotros mismos para poder seguir ayudando a la gente. Si no nos protegemos, nos vamos a enfermar y vamos a tener que estar un mes de baja o más tiempo en el mejor de los casos. Podemos llegar a tener casos graves dentro del personal sanitario, independientemente de que seamos jóvenes, que no tengamos enfermedades. En cuanto a la atención, no nos volvamos locos queriendo otorgar medicamentos que podemos ver en internet, que en ciertos países estén usando plasma convalesciente, en otros sitios, corticoides. No está demostrado que nada de esto de verdad mejor. Yo creo que lo mejor en este caso sería el tratamiento de soporte, oxigenoterapia, en caso que necesite ventilación mecánica, pues ventilación mecánica, pero terapia, limitar los síntomas como el dolor, la fiebre, etc. No nos volvamos locos, que de todas formas yo sé que en Nicaragua no van a contar con muchos de los medicamentos que son carísimos y no creer en falsas sirenas como el medicamento que ofrece los cubanos, que es el interferon beta, que nadie en el mundo más está usando por los grandes efectos adversos que están observándose en estos pacientes. Nadie más lo está usando, solo los cubanos quieren usarlo y es lo que ha estado vendiendo el gobierno de Nicaragua como una falsa cura, que no existe, la verdad. No hay ninguna cura actualmente para esta enfermedad. Eso es lo que dice el doctor Arón Blandino, médico nicaragüense desde el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, España.